Ay, si me muero Que me muera Ay, si me muero Ay, si me muero Que me muera Con la cabeza Ah, ah, ah Muy arde Muerta Baita Debes en muerta Mar de mi corazón Aquí Muerta Baita Debes en muerta Ay, si me muero Que me muera Muerta Baita Debes en muerta Ay, con la cabeza Muerta Muerta Baita Debes en muerta Ay, con la cabeza Ya, con la cabeza Ya, con la cabeza Gracias.